Es un registro que es público, que se encuentra en la página del Poder Judicial, en donde nosotras extraemos sentencias, ya sea de Rejucap o que todas las jurisdicciones de Entre Ríos nos mandan, es muy importante que nos envíen, en las cuales nosotras las editamos, o sea, las hacemos anónimas con las reglas de heredia, para que sea un observatorio, en el cual tenemos todas esas sentencias, en donde son vulnerados los derechos de las mujeres. Entonces, hacemos un sumario en el cual las personas pueden ingresar y ver todas las denuncias y cuáles por ahí son las jurisdicciones en donde más hay sentencias o llevamos a cabo esas sentencias. Tenemos también en esta línea de trabajo un mapa de género, en donde vemos cuánto es las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, esto lo enviamos a la Corte Suprema, y tenemos el Registro Nacional de Femicidios, que se creó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la Oficina de la Mujer de Allá de la Corte, en donde tenemos el registro de femicidios de toda Argentina. Nosotras, cada año, enviamos cuáles son los femicidios que ocurrieron en la provincia, o cuáles son los hechos investigados en la provincia, para que se conozca luego cuando es publicado. En cuanto a la provincia de Entre Ríos, ¿qué tenemos para mencionar al respecto? Tenemos muchos casos de femicidios, Bueno, este año venimos con dos, se están siendo investigados. Claro, y otra cosa que quiero destacar es que, a razón de la ley Micaela, la ley 27.499, que se sancionó a fines del año pasado, es decir, en diciembre del 2018, estamos elaborando un proyecto para que los talleres presenciales también sean obligatorios para el Poder Judicial, nuestros talleres, pero hay que destacar que el Superior Tribunal de Justicia, desde mayo 2018, tiene las capacitaciones virtuales en género obligatorias, a propuesta siempre de la Oficina de la Mujer, y con aprobación, por supuesto, del Alto Cuerpo. Por último, doctora, ¿qué objetivos quedan para cumplir y desarrollar en este año? Bueno, este año, el objetivo principal, justamente como decía Sofía, es que los talleres presenciales sean obligatorios, adecuándonos así de esta manera también a la ley Micaela, la obligatoriedad de la capacitación en género. Y bueno, y seguir trabajando, como lo venimos haciendo, sin descanso en cuanto a la recopilación de sentencias, que ya van más de 650. Esto también gracias, como decía Laura, a la colaboración de todas las jurisdicciones y los organismos que nos envían las sentencias para poder ir alimentando nuestra base de datos, que también es pública, y ellos mismos pueden investigar, analizar y ver los distintos criterios de las distintas jurisdicciones. Y bueno, y justamente crecer y tratar desde nuestro espacio un pequeño granito de arena para justamente incorporar la perspectiva de género y la visión de género, sobre todo, algunos dicen en los hombres, ¿no? En todos, en todos, porque a veces es muy difícil trabajar también con las mujeres para que tengan una visión de género, una visión de igualdad, sin llegar a los extremos, ¿no? Pero sí el del derecho a la igualdad y siempre de la mano de los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!